Y bueno, vamos a estar en otro top, si les gustan los tops, y si les gusta Mixmag particularmente, vamos a tener nuestros 6 sets favoritos de Mixmag, hay mucho más, pero agarramos los que más gustan, así que vamos a la presentación y ya volvamos. Hola, ¿cómo están? Antes de ver el video, si querés ganarte esta felpa o estos reguladores de ReLoop, tienen que compartir primero este video en sus redes sociales con el hashtag QuieroMiReLoop, aparte de eso, suscribirse al canal de YouTube, suscribirse a la fanpage de Vitamina, que están todas aquí abajo de este video, o aquí arriba si es una parte del directo, y no se olviden, es solo eso, que el 27 de Julio vamos a estar sorteando esto con todos ustedes, gracias a la gente de LucesPro. Así que bueno, nos vemos en el sorteo, sigan viendo el video, que va a ser muy interesante posiblemente. Bye. Que ReLoop. Sí, no se olviden, compartan. Y bueno, ahora sí, ya que vamos a la presentación, nos vamos al top, que nos juntamos con Gonzalo, charlamos de todas las cosas que hemos visto en muchas horas, tiempo. Cuando estamos acá rascándonos, ¿qué hacemos? Mientras comemos, ponemos un set, ¿no? Y bueno, y ahí sacamos nuestros set favoritos, tres cada uno, están mezclados, obviamente, que no es tipo, acá vienen los míos, así que no, 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 esto está escalado. Juntos coincidimos en uno, que es el número uno, así que no vamos a contar nada. Vamos a comenzar por el número seis. Llegamos al número seis y tenemos aquí en el sorteo. A Goldie y Altsirio Mouti. Esta gente, la verdad, se pasa de Dram & Bass divino. Espectacular, así que si estás aburrido de escuchar Dram & Bass, Dram & Bass, Dram & Bass, ahí te vas a dar cuenta, otra música, otro estilo. Totalmente. No sé, otras sensaciones cuando quizás Dram & Bass. Y esto, emitido en directo desde el mix. Exactamente. Y aparte de ver a Goldie con todos sus dientes de metal, si no saben quién es Goldie, podemos hacer, si quieren, una biografía, un sabías qué. Vamos a tener que tirar a Rosalgo Dram & Bass. Sí, vamos a tener que tirar. Vamos a ir al puesto número cuatro. Ah, antes de ir al puesto, que recordamos abajo, van a estar los links de todos los sets para que los puedan ver en la mente. Así que nada, nos vamos al número cinco. En el número cinco, vamos a tener una serie de especiales, porque en realidad hay una cadena de hoteles que se llama W o W. Entonces, estos hoteles siempre llevan DJs. Y, para no ser la excepción, el W Amsterdam se llama Miss Keating. La verdad, dice. Y gorda divina. ¿Cómo la quiero? ¿Cómo la quiero? Me gusta cuando canta, con micrófono, con toda la movida. Me gusta mucho cómo se junta con mi hermano. El hermano. Bueno, así que bueno. Buena dupla. Buena dupla. No sé bien, abajo va a estar el set. El contenido, el viento. Chulísimo. Sí, sí, sí. Así que, bueno, Miss Keating es el número cinco. Y nos vamos a ir. Mucho paso. Y llegamos al número cuatro. Y el número cuatro, aquí tenemos. Salud ayer. Tenemos a Honey Dijon, que es una de estas DJs. Favorita. Favorita, Gonzalo. Favorita, favorita. DJ Trans, así que ahora es el mes de la universidad para junio. La verdad, es una de esas DJs que mezcla House y Tech House de una forma increíble. Es una heredera, entonces, de Frankie Knuckles. Así que, esas son palabras mayores. Esencia, esencia y esencia. Este video en particular es del Mixed Mac Lab en Austin, Texas. He visto otros DJs de ellas, pero este en particular fue uno que me cautivó. Vos me dejó una hora. Es el más cool, es el más cool. La verdad, me encanta. Así que, bueno, se lo recomendamos. Si no la conocen, averigüen. O si quieren, hacemos un sabías qué. Sabías qué. Tenemos que decir, si ustedes quieren que hagan un sabías qué, todos los DJs nos dejan abajo. En la caja de comentarios. Y, obviamente, hacemos uno. No dos de una, pero vamos a hacer, por lo menos, por separado. Un sabías qué. Un sabías qué. Así que nos vamos al número tres. En el número tres tenemos a una leyenda, Josh Wynn. ¿Cómo vamos, Josh Wynn? Totalmente. Y que demuestra y da cátedra de cómo un DJ va evolucionando en gusto y va metiendo algunas cosas en un sonido más característico, pero sigue, sigue y sigue y evoluciona. Y decís, es Josh Wynn. Es Josh Wynn. Pero está como recargado, es una versión 2.0, 2.0. Esa es locura. A ver, yo conocí a Josh Wynn en la época de los 90, cuando escuché el tema de No te rías, 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 no te rías. Qué buen tema. Qué buen tema. Y tiene eso, Josh Wynn tiene ese estilo, que es una cosa que me gusta, vosotros sabés que siempre pasa el tema de él, si puedo. Sí, sí, sí. Y tiene como la repetición. Si el tema dice, vayan a carajo, es vayan a carajo. Me encanta todo el tiempo diciendo eso. Fantástico. Me encanta el estilo ácido. Todas las locuras acá de Josh Wynn. Me gusta mucho. Así que, bueno. Por primera vez lo estoy viendo. No sé si vieron el video que hizo, creo que Mixed Mac o Boiler Room, no me acuerdo quién exactamente. Hizo un video del dueño Carcoc y él y Carcoc son muy amigos y estaba ahí, estaba ahí con comienzo en un nacho grisado, en un asado. Fue loca ahí a Josh Wynn y después la llevamos arriba. Así que está. Para los CDs. Claro. Así que, bueno. Así que, bueno. No se olviden, Josh Wynn. Y nos vamos al puesto número 2. Bien, en el número 2 arrancamos con, bueno, el hermano de una señora que nombramos antes, no es Jalil John, sino que Miss Keating es señor de Hacker, a lo cual siempre dije que Miss Keating es DJ por el hermano. Suele pasar. Porque en todos los sets viejos, muy viejos, algunos viejos, y quizá, la corita estaba cantando y el hermano en el que estaba metiendo toda la botonera. O sea que lo de DJ vino después. Pero no cantaba. Pero no cantaba. Y ahora mezcló y está. Y ahora es cool. Pero bueno. Es que señor fue la única con quedarse en una... No, no, no. Para nada. Así que, bueno. De Hacker. Me encanta The Hacker. Y tengo algún disco que otro. Así que... Lindo. Es el set. Muy lindo. En el lab de Sydney. Exactamente. Casi diría que algunas cositas están medio conectadas con John Wick. Tiene dos sonidos medio ácidos. Ah, sí. Ahí. Tengo Vitalik, que estamos subyendo a Vitalik, pero no está en Big Mac. Vamos a hacer otro top de otra cadena que hay una cadena que se llama Circle. Son como Boiler Room, como Mix Mac, como DJ Mac, bueno, Circle. O muchas más, obviamente. Porque da Sleeping, da Sleeping, y también muchas más. Pero bueno. Ha estado ahí. Y me voy a decir, fantástico. Bueno, de esos tres días son mis artistas favoritos. Así que, qué bueno. En el puesto número uno tenemos al señor David Morales, que dio también clase de House. ¡Qué buen ser! Dio clase de House, de cómo mezclar y de lo que quieran. Porque aparte se llevó todos los acapellas. Que es el sello de él, el cual han estado montones de temas que ustedes conocen en sí. Y él llevó todos los acapellas oficiales. Con eso es una bomba el ser. De cualquier tema oficial de House que esté bueno y que sea icónico, la mitad lo tiene él. Lo tiene él. Así que... Así que también casualmente, The Lab London. Sigue haciendo ese lugar para ir los viernes a la tarde, si tenés un pase. Un pase. Y aparte se llama Clashroom. Así. Me encantó, me encantó, me encantó. Me dio clase. Así que, qué bueno. Se lo recomendamos, lo vamos a dejar abajo también. Véanlo. Es espectacular. Totalmente. No sé, ya lo he visto más de 10 veces. Sí, sí, sí. Así que, y tiene más o menos entre todos los links que les vamos a dejar. Unas 10 horas de video para entretenerse. Ahora que es invierno, si estás de ese lado del hemisferio y hace frío, tenés 10 horas para mirarte de corrido hasta aburrido. Hasta aburrido. Así que bueno, nos vemos en el próximo. Si les gusta alguno, manden comentarios. Manten comentarios. Si tienen alguno en particular, lo dejan. Hagan todo lo que quieran hacer. Nos vemos. Que pasen bien. Bye, 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 bye.